Sonson se encuentra en alerta amarilla a raíz de las fuertes lluvias presentadas en los últimos días. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM continúa con las alertas en materia de inundaciones, crecientes y deslizamientos de tierra para el departamento de Antioquia. En este momento estamos en alerta amarilla por crecientes súbitas, por posibles crecientes súbitas en el río La Miel. Entonces tenemos activado el sistema de gestión del riesgo en el municipio. Estamos haciéndole monitoreo constante también, pues como a todas las veredas, estamos realizando visitas y reparaciones menores en este momento en los medios, en el derrumbe de los medios. Tenemos maquinaria el día de hoy en la zona, haciendo unos arreglos en la vía. Vivimos en una zona de alta montaña, es un paisaje demasiado agreste, entonces somos susceptibles en cualquier punto del municipio a sufrir algún movimiento en más, algún deslizamiento o una inundación, una creciente súbita, alguna quebrada que nos pueda generar una avenida torrencial. Estamos desarrollando solo acciones preventivas en este momento y acciones de monitoreo, precisamente pues como para evitar que nos coja desprevenidos alguna emergencia. De acuerdo con los pronósticos del IDEAM, los meses de abril, mayo y junio serán pasados por bastante agua, acompañada por tormentas eléctricas. Si ha llovido mucho y el río no crece, avisar. Si ha llovido mucho y el agua está bajando muy turbia, pues más turbia de lo normal, avisar, los números de emergencia los tienen los presidentes de las juntas de acción comunal de todo el municipio. Inmediatamente se desplazaría a comisión a revisar o se tomarían las acciones correctivas. La idea es que no nos coja desprevenido la temporada de lluvias según los pronósticos del IDEAM. La temporada que se nos viene es muy fuerte, inclusive mucho más fuerte que la que tuvimos el año pasado. Entonces hay una gran preocupación de parte de la administración por este tema. De igual forma, se reitera el llamado a la comunidad de realizar un manejo adecuado de los residuos sólidos y a verificar el estado actual de los techos de sus viviendas, de manera que estos puedan soportar las lluvias y los fuertes vientos.